Segunda vuelta de las presidenciales en Irán. Se enfrenta un integrista de línea dura con un legislador moderadamente reformista. Uno de ellos reemplazará a Ibrahim Raisi, muerto en un accidente de helicóptero el mes pasado. La oferta electoral presenta al exnegociador nuclear de línea dura Saeed Yalili y a Masoud Pezeskihan, un cardiólogo y diputado veterano que ahora es un aliado de los considerados moderados y reformistas dentro del código de la teocracia chií de Irán. En la primera vuelta, el 28 de junio, ningún candidato obtuvo más del 50% de los votos, lo que obliga a esta segunda vuelta. Hubo un 65% de abstención, la más alta jamás registrada en Irán. Aunque los presidentes iraníes pueden inclinar las políticas del país hacia la confrontación o la negociación con Occidente, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, de 85 años, tiene la última palabra como en todos los asuntos de Estado. Gracias.